Bienvenida, bienvenido seas, en este vídeo expondré el origen del libro ruso de las razas extraterrestres, cómo fue encontrado, el año, que involucró todo este incidente y cómo hasta el día de hoy pocos conocen su origen, cómo es de su interés el contenido del libro ya ha sido cubierto por parte mía, lo puedes ver completo dando clic en donde te indico, donde está incluido este vídeo para así ver todo el documental completo, bueno empecemos, te aclaro que contaré la historia interpretando al autor en primera persona, ya que es así tal y como lo describe, en el año 2004, me hice amigo de un tipo ucraniano llamado Petro, que conocí completamente al azar en un bar junto a la playa, estaba de vacaciones y, él estaba allí con algunos amigos tomando unas copas, de todos modos, comenzamos a hablar entre nosotros, nuestra amistad comenzó así, se convirtió en un asiduo de mi casa donde nuestras familias se juntaban. En 2008, me llamó y me preguntó si quería ir a un viaje por carretera, y dije seguro, tenía en mente ir al sur de España y visitar a su hermano. Aclaro, su hermano estaba allí en la cárcel, cerca de Huelva y también deseaba visitar a su padre, en Portugal su padre era un ex diplomático de Ucrania, años antes, y cuando se retiró, decidió mudarse a Portugal y vivir allí. Y así fuimos, visitamos a su hermano y fuimos a Portugal a visitar a su padre. Dijimos ok, y fuimos a la habitación, esperando ver algunos periódicos viejos. En cambio, encontramos alrededor de 58 cajas llenas de documentos antiguos y libros de la época en que era diplomático. Algunos documentos estaban en ruso, algunos incluso desde la época de la URSS. Petro comenzó a leerlos y trasladar algunos de ellos y nos dimos cuenta de que había muchos documentos interesantes, intrigantes e incluso secretos al menos en un momento. Entonces le preguntamos a su padre si podíamos guardar las cajas para nosotros, él estuvo de acuerdo y tuvimos que alquilar una camioneta para llevar todo a casa con nosotros. Semana tras semana, en nuestras casas pero principalmente los fines de semana, revisamos todos los documentos que los traducen, los catalogamos por temas, fechas, lugares, etc. ¿Cómo? Debido al trabajo, nos separamos con bastante frecuencia, también hicimos mucho trabajo en línea. Fue entonces cuando encontramos el libro ruso. Este único libro que teníamos no tiene fecha y parece moderno, pero encontramos la portada solo de la portada, para el mismo libro, pero que data de 1951. Llamamos a su padre más tarde ese año y le preguntamos sobre el libro, y él completó la información que faltaba. Dijo que entre los altos funcionarios políticos siempre había habido un rumor de contacto alienígena, pero nada concreto. Dijo que había recibido el libro años antes de parte de uno de sus amigos diplomáticos de por vida y personas y esto fue un esfuerzo concertado para que la gente, es decir, el ser humano, se acostumbrara a la apariencia y presencia de extraterrestres entre nosotros. El padre de Petro. También nos dijo que algunas de las imágenes de razas alienígenas utilizadas en videojuegos y otros medios se usaron en el libro antes del lanzamiento de los juegos y o películas. El padre de Petro y algunos de sus amigos tenían conocimiento de que algunos de esos departamentos de seguridad habían creado algunas de las imágenes y luego las habían liberado a los canales apropiados para que esas imágenes fueran conocidas por el público en general. Esto, obviamente, no pudimos confirmar excepto por una de las imágenes del libro, los alienígenas utilizados en la película Día de la Independencia eran conocidos antes de la creación ni siquiera cerca de la película por al menos 8 años. Y ahora la historia de la copia perdida del libro ruso de las razas extraterrestres. La copia perdida. En la década de 1980, se encontró una copia de edición de este libro en un campo en Buryatia, Siberia, Rusia. Su copia terminó en manos de un agente de la KGB, Comité de la Seguridad del Estado. Después del colapso de la URSS, algunas de las informaciones e imágenes del libro se filtraron concretamente se vendieron. Años después, la información y algunas de las imágenes comenzaron a aparecer en series de televisión y videojuegos como Mass Effect, que es el más conocido. Esta información fue escrita en el libro, en 1924, cerca de Yekaterinoslav, Ucrania, ahora llamado Dnipropotrovsk. Las tres hijas de un cierto Andrzejczyk simplemente desaparecieron. El capitán Andrzejczyk era de ascendencia rusa y se sabe muy poco sobre él, excepto que viajó mucho. Un agricultor que vivía cerca de la casa del capitán Andrzejczyk dijo que vio a las hijas del capitán caminando hacia el bosque tal vez dos horas antes del amanecer. Intrigado, lo siguió a distancia. Después de caminar durante 30 minutos, describió haber visto luces rojas, y violetas y una niebla a través de los árboles. Se acercó, y vio a las tres chicas que ingresaban a lo que llamaron, un molino de viento flotante brillante como un avión. También reportó haber visto cinco criaturas tan pequeñas como los niños, pero con una cara mucho más vieja. Según él, el molino de viento voló muy lentamente hacia la estrella hasta que no pudo distinguirlos. Según el granjero, corrió a la casa del capitán Andrzejczyk para advertirle sobre el evento. Esta foto supuestamente muestra la casa del agricultor. Al llegar, llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego ingresó a la casa y encontró al capitán y a su esposa muertos en la cama, sus caras con unas expresiones pacíficas, como si hubieran muerto mientras dormían. Todos sus animales incluidos tres perros, un caballo y dos cabras también estaban muertos. En la mesa de la cocina había una carta o nota no firmada con la letra que coincidía con Sofía, una de las hijas. Decía vamos a ir a la escuela en la luna, con nuestros alumnos. Esta es la supuesta foto de, Sofía. No confirmado. El ARB, ha sido editado nuevamente. La información siempre se actualiza en todos los aspectos, desde una nueva raza alienígena a nuevos informes y fotos o ilustraciones, al menos doce veces, que sabíamos que la primera edición se imprimió en 1946 o principios de 1947. Luego se imprimieron nuevas ediciones en 1951, 1959, 1968, 1971, 1980, todo ese camino hasta el año 2011. Espero que disfrutes el libro y todas las revelaciones contenidas en él. Esto está dedicado a la memoria de Petro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!